Cine Master Producciones presenta Adelante triunfador A ti te canto caja tango Tierra bendita donde nací A ti te canto caja tango Tierra bendita donde nací Donde crecí toda mi infancia Gracias a ti caja tango Donde crecí toda mi infancia Gracias a ti caja tango Al Perú y al mundo Aquí les presento Al divulgante autor romántico de Cajatampo Félix Quinteros Pérez Pura sangre Cajatampina Solo para ti Por más lejos que me vaya Siempre te nombro mi provincia Por más lejos que me vaya Siempre te nombro mi provincia Tienes hermosos paisajes Su música, sus costumbres Tienes hermosos paisajes Su música, sus costumbres Arriba los Cajatampinos Arriba los Cajatampinos Orgullosos De haber nacido en nuestra tierra Cajatampo Con eso te canta El cantautor romántico Félix Quinteros Pérez Félix Quinteros Pérez Pura sangre Cajatampina Imaginariamente llegamos a la provincia de Cajatampo Te llevo dentro de mi pecho Es el orgullo que yo tengo Me llevo dentro de mi pecho Es el orgullo que yo tengo Atesoras mis recuerdos A todo el pueblo integrado Cajatampo Tierra mía Viva mi tierra donde nací Cajatampo Tierra mía Viva mi tierra donde nací Cajatampo Tierra mía Viva mi tierra donde nací Santa María Magdalena Santa María Magdalena, patrón la de Cajatamón, derrama siempre bendiciones, por mis hermanos provincianos. Santa María Magdalena, patrón la de Cajatamón, derrama siempre bendiciones, por mis hermanos provincianos. Vamos Feliz Quinteros, tenemos una meta, un objetivo, cumplir con nuestra promesa, unir al Perú y al Perú de la provincia de Cajatamón, con tus canciones, con tus composiciones. Oye, Feliz Quinteros Pérez, el nuevo fenómeno musical de nuestro folclor. Para que baile toda la gente linda de Cajatamón, hay Cajatantina bonita, con cariño. Y es el sello auténtico de Cinemaster Producciones. ¡Cajatamón, chiquita, cintura, cintura! ¡Qué bonito! ¡Cajatamón, chiquita, cintura, 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 cintura. Gracias por ver el video.